Mía Mía, cuando te amo toda mía Mía, soy feliz de hacerte mía Me gusta tenerte, mi amor entregarte Sentirte a mi lado, saber que me quieres Mirarme en tus ojos, beber de tu boca Vivir del hechizo que tú me provocas Mía, en mis sueños solo mía Mía, espontáneamente mía Mía, cuando tomo tus manos mía Mía, nunca dejes de ser tan mía Mía, nunca dejes de ser tan mía Mía, nunca dejes de ser tan mía Me gusta tenerte, mi amor entregarte Sentirte a mi lado, saber que me quieres Mirarme en tus ojos, beber de tu boca Vivir del hechizo que tú me provocas Mía, nunca dejes de ser tan mía Mía, nunca dejes de ser tan mía Mía, nunca dejes de ser tan mía Gracias. Gracias. Gracias.